En un ratito nada más se va a estar haciendo el descubrimiento de una placa que se va a colocar en conmemoración de los graduados, los primeros que se graduaron en la Universidad Nacional de Río Cuarto en representación del conjunto de este sector tan importante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, va a ser en la entrada de la Biblioteca Central Juan Filloy de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así es, y estamos tranquilos que esa ceremonia, ese acto no va a comenzar hasta que Paula no se vaya del estudio porque es la locutora. ¿Le parece? Claro, o sea que podemos ir tranquilitos, sí, con todo lo que es la información del día del graduado porque hasta que vos no llegás no largan. Me vine lista para salir, veo, con el saqui, me vine lista para ese momento. Es como el cuento del piloto de avión y el taxi, pero no nos vamos a extender. Tenemos unas placas sobre estas cuestiones vinculadas a la celebración, podemos decir, que se instaura como fecha 9 de mayo en la universidad. Es el día del graduado de nuestra casa de estudios porque esto en primera instancia fue avalado por el Consejo Directivo de Humanas y después por el Consejo Superior. Pero hay algo de historia. El día elegido corresponde a la fecha en la que se realizó la primera colación de grado. Fue en el año 1973, ocasión en la que se recibieron, recibieron sus diplomas, los primeros 19 egresados. Agrego de qué carreras eran esos 19 egresados, sí, porque uno puede pensar qué serían. Bueno, ahí va, ahí va. Contador Público, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agromecánica. ¿Sí? Ingeniería Agromecánica. No existe esa carrera en la actualidad. Claro, en el 73 había graduados de Ingeniería Agromecánica y Asistente de Servicio Social Rural. Habría que convocarlos y hacerle entrevistas a esos graduados. Pero mirá qué carrera, ¿no? En Río Cuarto, si están... No conocía que la universidad, sí lo de Agromecánico lo sentí alguna vez, lo de Asistente de Servicio Social Rural. Sí, una cuestión que tiene que ver ya con aspectos camperos, como dice el paisano, pero desde lo social, una cuestión a tener muy en cuenta. Con una demanda muy del sur de la provincia de Córdoba. Exactamente. Bien, esos eran los egresados de las carreras en el 73. Y otros datitos, la Universidad Nacional de Río Cuarto es la segunda universidad en conmemorar este día después de Rosario. Exactamente, la Nacional Rosarina hace ya un par de años que tiene, en este caso, este día, con otra fecha, por supuesto. Pero bueno, desde Río Cuarto también se suma la universidad local con esta conmemoración. Bien, ¿y hay algunos datos más para compartir? Se entregaron desde la primera colación al día de hoy más de 28.000 diplomas. Bien, perfecto. Esto hace referencia, según datos del departamento justamente homónimo de la universidad, a títulos de grado y posgrado, en definitiva son todos justamente graduados. Fragmento del proyecto presentado por Galotti Casari, el carácter libre, gratuito e irrestricto del sistema de educación superior en general y el de la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular, nos convierte prioritariamente en un instrumento público de igualación y movilidad social ascendente. Recordamos que Galotti es una consejera de ciencias humanas, en este caso por el claustro estudiantil. Casari es un consejero por el claustro graduados, siempre en ciencias humanas. Este es uno de los párrafos que se presentó al consejo directivo. Acá vemos otro de los párrafos que dice, tal circunstancia, la que hacía referencia lo anterior, resignifica, en este caso, a nuestra universidad y el sentido estratégico que su existencia tiene, no sólo en torno a la generación incesante de conocimiento académico y científico, sino, mire lo que viene acá, también y fundamentalmente desde una perspectiva en clave social, cultural, institucional, económica y productiva. En otras palabras, el graduado no solamente se lleva, entre comillas, o mal dicho, un título, se lo lleva, sino que, a su vez, es una persona que se supone adquiere compromiso social para retribuir, no devolver, sino retribuir a toda la sociedad lo que, de manera gratuita, durante muchos años, recibe. Hace la devolución al medio, que es justamente lo que siempre se hace hincapié en las colaciones de grado, esta instancia de devolución hacia todo lo que el país, el Estado, le está dando al estudiante a través de la universidad pública, libre y gratuita. Exacto. Y quisimos reflejar en estas placas que nos acompañó Soraya en la realización de las mismas para que, por ahí, cuando leemos las cosas, las memoricemos un poquito más o quede una fijación respecto del significado que tiene este día para la Universidad de Ruy Cuarto y para los graduados universitarios. Y la relevancia que tiene el claustro de graduados como parte de la vida histórica y del presente institucional de esta Casa de Estudios, que tiene una fuerte injerencia, una gran presencia en el centro sur de la provincia de Córdoba.